Música Mi primo con la mano era, no, no se van a acabar Mi ilusión no existía, hoy casarte en el rocío En el reloj, la maldita, en el metal de lío De morís y maquina Por eso voy contigo, un carajo mi amigo Ya los almas, nada, 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 nada Mi primo con la mano era, no, 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 nada, 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 ¿A dónde va Rociera con la carita tapada? Vengo luchando, ya no me diga, yo soy bonita de la moreniva Yo tengo al barrio, me llené el anillo para comprarme este bolichillo ¡Venga, vale, vale! ¡Ale, vale, vale! Amarillo, ¡ah! Que esta bonita no pide, ¡Ale, vale, vale! Que estás velando la piel ¡Ale, vale, vale! 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 Tiene caballo, tiene carreta, con una manta y viene andando Con una manta y viene andando Tiene caballo, tiene carreta, con una de bueyes para engancharlos De la pereza, con una manta y viene andando Con la medalla de plata, con la camisa patina, un silla río los labios Mi barba de varios días, con una manta y viene andando Que no lo tengo debido, que es que es lo que me gusta Con una manta y viene andando a un pico Tiene caballo, pa' siete días, la mente me hizo cosido Un silla río a un baquero y la camisa rá Un silla río a un baquero y la camisa rá Un silla río a un baquero y el bolsillo de aflá Lo visto junto a la bella, estaba hablando con ella Contándole no sé qué Y cuando tarde cabía, le pido, ayúdame 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 Ayúdame